¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos un día más en la maldición de Naxxramas, a la Val Militar. Vamos a continuar donde lo dejamos con el gótico este, como el de Hatred. Vamos a probar primero con el paladín. Si recordáis, en el anterior episodio matamos, creo que por primera vez en todos los arrabales, a la primera matamos a un señor, pues ya lo hemos matado. Así que nada, vamos allá. Todo gótico ahí. ¿Qué no? Me da miedo. Lo mismo metes birros... Todo fuera. Metes birros indestructibles o algo. ¡Yeah! Ese ordenador. Todo malo. Muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Malo e inútil. Todo malo e inútil. Puedes matar a mis esbirros, pero sus almas te harán una visita. Invoca un practicante... Ah, o sea, me invoca algo a mí. Será un 1-1, ¿eh? ¡Siento el sabor del maná! ¡El sabor del maná! Ese lo tengo yo. ¿Lo cambio? No, no puedo. Muy mala, muy mala, ¿eh? Muy mala. No hagáis esto en casa, ¿eh? Eso ha sido muy mala. Malísima, ¿eh? No hagáis eso nunca en casa. ¡Loco! ¿Qué dices? ¿Y si hago así? ¿Y si hago así? ¿Y que ahora es algo... Bueno para mí? Eh, ¿pero qué dices? Que me quita uno. Cada... ¡Qué roto! Ah, pues hay que... Pues bueno, no, es algo que hay que... Nada más tenerlo hay que sacrificarlo. Está bien saberlo. Está bien porque así podemos atacarle. Y matar sin ningún tipo de reparo. Porque esto no lo queremos. No lo queremos para nada. Vale. Para ti. No, pero está... Es curioso. Un 0-2. Este te da lo mismo. Un jinete espectral para tu oponente. 5-6. No, no vamos a quitar esa desventaja. Lo que sí vamos a hacer es... Es que lo va a atacar. Le va a atacar. Ay, pero no me queda manado. Ah, esa ha sido mala, ¿eh? Esta de quitarle 3 ha sido mala. Pero igualmente... ¿Otro? ¡Este tiene 6! Uff. Me estoy poniendo muy nervioso. El deber me llama. ¡Vamos a la batalla! ¡A la batalla! ¡No! ¡Otro no! ¡Coño! ¡No puedo... ¡Liberarme de ellos! ¡Volveré! ¡Son una plaga! ¡Hijo puta! ¡Toma! Eso estaba bien. ¿Cuánto me quitan? Bueno, uno cada uno. Hombre, no es tanto. Me dan cuenta que puedo... De hecho, me curo y ya está. La verdad, no es. Es mucho más de... ¿Sabes? Es el susto. Como dice, es el sobresalto. ¡Ay, que me ha metido otro! No he pensado, ¿eh? Esto lo vamos a dejar así. Y así realmente no molesta a nadie. ¿Quién molesta? A mí no me molesta. Da sensación de que tengo un montón de esbirros, pero no tengo una mierda. Tengo 3. Pero esto no sirve de nada. Más que para hacerme daño. Chico, ¿qué es que te podrías cargar a los míos? Vale. Vale. ¡Tío! ¡No! Tendría que tener más cartas esas de... Dale, le da más 3 de ataque. ¿Este es el que va a morir? Bueno, pues ya está. Tú con él. Tío, es que invocan... Es que invocan mierdas. No quiero que invoquen mierdas. Le voy a ganar. Eso lo tengo claro. Pero invoca mucha mierda, tío. ¿Qué hacemos? Oh, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Voy a usar. Hay que usarlo. Hay que usarle. ¡Otro! ¡Dios, qué pesado! Pero aquí me quita un huevo, ¿eh? Al final, quieras o no. Tengo demasiado... ¡Ay, tengo que sacrificar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Me ha puesto otro? ¡Dios! ¡Entonces no he hecho nada! Nada. Dame ocho... Y... ¿Le silenciamos? ¿Es que qué tiene? No tiene nada. No interesa. Uno, dos, tres, cuatro. Al siguiente pierdo cuatro. ¿Estás listo para esto? Nada, nada. No tienes nada. ¡Fantasma! Seguro no tienes nada, fantasma. Este sí que le puedo... Nada, hombre. Ahora me curo seis. ¡Está roto! ¡Oh! Sí. ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Tu magia no te salvará! ¡Bicho de plata! ¡Hostia! Y si se te llena el... Si se te llena el tablero de bichos de estos, no puedes invocar el B-Rock. ¿Qué haces? Nada, hombre. Ya está... En principio debería estar muerto ya. No puedo hacer mucho más. ¿No? ¿Verdad que no puede hacer nada? Si tuviera cartas de esas de... Le da uno de ataque a... O el Ventormenta. ¿Te imaginas el Ventormenta? Más uno de ataque a todos tus esbirros. Robar dos cartas. Os puedo... Vale. ¡Fuera! ¡Fuera! Es en principio este... Con este ya gano. ¡Escudos listos! ¡No! ¡Dios! ¿Por qué estamos... ¿Por qué? ¡Ah! ¡Coño! Tío, ven, dame Ventormenta. Si me das a Ventormenta, esta partida está ganada. Dame a Ventormenta. ¿Y gano la partida? Es que... Gano la partida. ¡Otro no! ¡Dios! Le quito dos. ¡Ay! Tendría que haberlo invocado antes. Habría robado una... Habría tenido dos de ataque más. No puedo hacer esto. Tengo demasiados esbirros. Es que solo puedo tener dos. Por turno. ¿Sabes? ¡No! Pues sí, va a coger a este. Da igual. Eso significa que no le va a atacar. Eso significa que le da tres. ¡Sí! 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco... Me quedo a seis. ¡Ay, Dios! ¡Qué destrozo! Es que está muy roto, tío. O sea, genera... Tíos... Que te ocupan. Ope, ya está, ya está, ya está. Capaz soy de generar otro mierde de esos. ¡Roto! ¡Sí! ¡A la primera! ¡A la primera otra vez! ¡Lololó! ¡Esa es! ¡Venga! ¡Venga, ya! ¡Claro, hombre! El generador de espectro no vuelve como espectro. Es súper irónico. Muy bien. ¡Ale! ¡Hasta luego, gótico! Fuito con tus colegas. A ver este. Los cuatro jinetes Son mis caballeros de la muerte más poderosos Estoy deseando ver el resultado Los cuatro jinetes Del apocalipsis Los caballeros de la muerte más poderosos en las ramas Son los jinetes de la guardia de Kethulzal Roba dos cartas Vaya mierda, ¿no? No es tan buena Bueno, pues nada ¡Hasta la próxima!